Me da una ostia en la cara. Me da una ostia en la cara. ¡Pero ataca ya! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chugataphenish y bienvenidos al capítulo 43 de Pokémon Gear Goal Random Loque Y bueno, estamos aquí en el Random Goal extremo. Tenemos a Monstro, Caballito, Nube, Brujo, Warrior, Principitas, Cinco Villayas, Cuatro vidas, y vamos a seguir con el capítulo de hoy. Vamos a ir al Lago de la Furia a ver si los dos que nos quedan son de luchar o no, porque claro, si es la noche, lo mejor luchan. Bueno, en fin. Los capítulos del capítulo de ayer nos sorprendimos mucho porque yo por lo menos no sabía que Fredo tenía el nivel 34 y o sea, Brujo ya no puede participar en el combate de Fredo. Así que bueno. Vamos a ver si podemos no levelear tanto. pero claro, el monstruo debe debelear lo suyo. Vamos a ver. Mira, falla. Ahí está. Yo espero que estéis muy bien. La verdad, yo estoy un poquito entre comillas mejor, pero tampoco voy a tirar muchas raíces porque bueno, como sabéis yo siempre grabo el fin de semana y en este fin de semana estoy un peli mejor. Igual a lo mejor el jueves, el viércoles estoy, no sé. Vamos a ver cómo evoluciono, ¿no? Y por eso he dicho, venga, vamos a grabar otra vez. Pero claro, el capítulo del caso cerrado no lo sé, vamos a ver si me da la vida de poder grabarlo o no. y vale, un placer. ¡¿QUÉ?! ¡¿No le quitas nada?! ¡Pues, cortos, vacío! ¡¡¡Pues, cortos, vacío, que no! Y esto es lo que no se ve! ¡¿Pues, vas, 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 vas! Nivel 26. Dice que este lago, fuebrado al viento grano, pregunto si está al escenario con una reparación masiva. Que hay miedo, me da el guilalio rojo, no crees que está claro que su color puede verse a que esté enfadado, si no me enfado nunca, pero ahora me parece desafiar de un combate. No sabía yo que algo por aquí arriba había. ¡Resquicio! ¡Madre mía! ¡Cámbialo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! A ver, pensándolo bien, puedo levelear otro, pero claro, necesito levelear al Monster, así que es trottería. ¡DRAGON EQUIPE RAYO! Ya estás aquí, Ichi. Tal y como creías, la extraña señal de radio proviene de aquí. Las escaleras están justo aquí. Ichi, venemos a pararnos para impresionar el lugar. Iré yo primero. Yo no sé si hay que pasarse el Team Rocket o puedo enfrentarme ya a Fredo. Primero el Team Rocket. ¡Gracias! 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 ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Me toca a mí! ¡No puedes huir! ¡Viene otro sea otro! ¡Suscríbete al fondo! ¡Regirrol! Pues vemos daar. ¡Que estésado! ¡Sin! 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 ¿No está el máximo por el incienso lento o algo de eso dicho?! ¡Sin! ¡Sin! En las estatuas de los Pokémon hay cámaras de vigilancia. Seguiremos apareciendo hasta que pulse un botón secreto. Antaño, esto era una guarida ninja. Hay trampas para confundir a tus intrusos como tú. A ver si me acuerdo dónde estaba el botón S. ¡Pincer! ¡Nivel 28! ¡Goldeck! ¡No quachette! ¡No quachette! ¡No quachette! ¡No quachette! ¡Ya veo ya! En el PC de la mesa se encuentran los controles del sistema de seguridad de las estatuas de Persia. no los toques, no los toques una tabla mental que para que servía para los movimientos de tipo psíquico pero ya tengo una tabla toda un piloto parpadea con una insuficiencia de un robo ¿a qué es pulsarlo? sí se ha desconectado el sistema de violencia listo, ya no hay si te obligas de aversión un amuleto incienso raro ¿portalece los movimientos de tipo psíquico otra vez? esto era lo de los voltos, ¿no? aparecían lugares raros, no sé qué rollo ¿pero qué es? ¿no está bien suficiente? a partir del suelo está repleto de explosivos un paso en falso y ¡pum! madre mía, chaval pulso sombrío manafix voy a cambiar a partir de ahí ¿no? a partir de ahí y'all Nivel 34 ¿Remolido, pincitas? No ¡Pum! ¿Quieres saber dónde se esconden las trampas del suelo exactamente? Lo he olvidado Madre mía, chaval ¿Qué quieres, Oscar? Buenas, soy Oscar, ¿qué tal? He encontrado una cosita interesante en la orilla Como te prometí, estudiar Esto es la ruta 42 ¿Dónde estás, tío? Ruta 42 Espérate, primero voy a curar A ver, ruta 42 39 38 47 35 39 41 40 Ah, mira, está aquí cerca, está ahí Mira, aquí está el morte mortero Está aquí Ven para allá Piedra, agua ¿Y eso cómo se coge? ¿Qué? Bueno, chaval Ocho W messes Era un ruto Ese La Ocho Ah B C La Mira Puede Y Lo ¡Gracias! ¡Ah! ¡Contreparrocas! ¡Dios, cojones! ¡Ah! 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 Vamos a ver Ah no, aquí no era, era la vuelta ¿Estás bien? Tus Pokémon están débiles y cansados, toma, damos un poco de medicina Vete a tomar por culo, Lance Es que no me acordaba de esto, tío Venga Ichi, de lo mejor de ti, los Pokémon Eres todo un incordio Bueno, vamos a ver ¡Pupitar! ¡Facho! Y encima lo enamora. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito es el amor! ¡Le da una hostia en la cara! ¡Le da una hostia en la cara! ¡Pero ataca ya! ¡Míralo! ¡Maldita esta tira! Ahora nos afecta a Jafilada. Ahora nos afecta a Jafilada, y ahora nos afecta a Jafilada, y ahora nos afecta a Jafilada. Ahora nos afecta a Jafilada, y ahora nos afecta a Jafilada, y ahora nos afecta a Jafilada. ¿El jefe? ¿Quién sabe? Encuéntralo tú. El jefe. ¿Me han reventado? El jefe. 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 Y hasta mañana. Chau, chau. El jefe. 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 El jefe.